Hola, mis amores. Este es un mensaje que va directo a tu corazón. No nos digamos mentiras. A todos nos gustan las cosas fáciles, los logros sencillos, alcanzar nuestras metas de una manera rápida. Pero para que un camino se convierta en un proyecto sólido, valioso, duradero en el tiempo, necesita ser recorrido lentamente, con pasos firmes y sólidos. Por eso les regalo esta frase encantadora que a mí personalmente me ha inspirado un montón. Un camino de mil millas comienza con un solo paso, Lao Tzu. Mi pregunta para ti hoy es, ¿qué paso estás dando? ¿Qué tan sólido es tu camino? ¿Con quiénes vas? Sí, ¿con quiénes? ¿Qué quieres construir? Y lo más importante, ¿a dónde quieres llegar?